¿Ya sabes lo que quieres para tu futuro? Si aún no lo sabes, no tienes que decidirlo solo. Por eso, queremos acompañarte en cada paso de tu camino con nuestro Anabag Journey. En este, recorreremos todas las etapas que te ayudarán a tomar la mejor decisión y participarás en una serie de eventos que sumarán a tu vida pre-universitaria. Las etapas son... 1. Punto de partida. Pasión es igual a futuro. Para iniciar tu camino, es importante que definas tus habilidades, pasiones y talentos para encontrar la profesión ideal en que puedas aprovechar cada una de estas. 2. Elige tu ruta. Academics. En esta etapa podrás conocer todo sobre la carrera de tu interés. 3. Cómo llegar. Traza el mapa. Becas y admisiones. Aquí es donde podrás iniciar tu proceso de admisión y conocer a profundidad sobre becas y financiamiento. 4. Vive la Náhuatl. Diferenciador Integral. ¿Te gustaría saber cómo serás ser universitario? En esta etapa podrás vivirlo junto con todas las áreas que componen a nuestra universidad. 5. Carpool. Azúa por Apreu. En esta parada de la Náhuatl Journey, te unirás con otros futuros líderes como tú para ayudar a quienes más lo necesitan. 6. Destino es igual a potencial. Explota tu capacidad. Por último, podrás vivir de cerca nuestras disciplinas artísticas y equipos representativos deportivos mientras aprovechas tu potencial al máximo. Y lo mejor de la Náhuatl Journey es que puedes sumarte en la etapa que quieras. Así que sin importar en cuál de estas te unas, te acompañaremos en cada momento para que tomes la mejor decisión. Así que, ¿estás listo para iniciar la mejor etapa de tu vida?